Ya con todo preparado, quiero poner un cero en vivo A ver mi pariente yo, quiero que cante un cuareo Con tu compadre mal, y así nos amanecimos Sentado en una hielera, para mi compadre hueso El de dieciocho segundos, avíscame sus amigos Cánteme cada día más, mi compadre anda al niño Ya casi al amanecer, pero un poco no dormimos Mi compadre hueso, sigue oficiando el amigo A punto de mediodía, se mató, dándose un tiro Porque no hiciste compadre, vivo ya te perdimos La gente de nadie es Dios, están muy adoloridos El de dieciocho, el bomba y el neo, pero también todos los equipos Ya vengo a visitar, ya su tumba irá a cantar Y se me hace una mentira, ya no tenerte compadre Te prometo esto conmigo, los de caneras pecantes Y se me hace una mentira, vos decís Visualmon seis mil